Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Fikayo Tomori carta de 82 One to Watch en FIFA 22 Ultimate Team. Este jugador era uno de los que más tenía ganas de probar, de los que se mejoraron el miércoles o salieron el miércoles, porque la carta en sí ya existía, pero se le dio la mejora hacia el primer jugador One to Watch que consigue la mejora de 5 victorias, ya que el Milan las consiguió rápido, las 5 victorias de 10 partidos que necesitaban. Y con este jugador se confirma que los jugadores suben como un informe, no subió un punto, o sea un punto de media, que hubiera sido algo casi que inservible, subió como si fuera un if. Entonces si llega a sacar un if este Tomori, su carta One to Watch sería ya como un if, para que me entiendan. Bueno, lo compré de hecho en 84 mil monedas, en este momento estoy en el mercado, para que no vayan a pensar, que no sé qué, pero ya lo probé, de hecho subí a Discord y todo, el Discord del canal que lo tienen en la descripción, ahí la comunidad interactúa, se ayuda con los equipos y hablamos de lo que sale, contenido a las 12, etc, etc. Les enseñé que iba a probar a Tomori, y ya lo probé 7 partidos, van a ver los clips ahorita, que es mi equipo, con los jugadores y todo. Así les digo, lo compré en 84 mil monedas, de hecho subió a 130 mil, lo vendí, dije no voy a hacer que baje, y subió todavía más después de que salió Q100, entonces bueno, mínimo le saqué profit, pero pudo haber sido mucho más. Un 85 de altura para este jugador, 79 kilos de peso y tipo de cuerpo high and average, alto y promedio, lo cual lo veo bien para el tipo de jugador que es, medio, medio en índices de trabajo me hubiera gustado un alto en defensa, pero yo no le vi tanto problema de los 7 partidos que lo probé, diestro, 2 de skills y 4 de pierna mala, muy bueno esto para la distribución, es un plus bastante bueno, rasgos no tiene, y pues les voy a poner ahí los clips de más o menos como me pareció de los partidos que los tuve probando, en este caso fue en la review de Tavernier, de hecho en la review de Tavernier se ve que es Tomori want to watch, por si quieren ver, o sea ir a comprobar que no les he hecho mentiras, solo que les digo, lo vendí porque yo pensé que iba a bajar, y al final pues me salió mala jugada, le saqué profit, pero pudo haber sido mucho más. Tomori es un jugador que el año pasado me gustaba, y el antepasado igual, que fue FIFA 20 cuando sacó su carta a Future Star, pero me parecía una carta entre comillas sobrevalorada, en ese año, por ejemplo, porque tenía 88 de ritmo y tal, pero me pareció un central muy caro para lo que rendía, yo sentía que te podías ir por otras opciones que te iban a rendir lo mismo o incluso más, y este año, pues esta mejora de 79 de media a 82, que pues es la que se le hizo entre su versión de oro, y la want to watch, se le nota demasiado, la carta de 79, yo la probé en su momento al principio del juego, y ahorita, para la review de Foden, y este que sigue, estuve probando al de oro, para ver al 100% las diferencias que hay ahorita, y si hay muchas, la gente puede creer que no, porque son 3 puntos de media, y que no sé qué, y pasas de 1000 monedas a 180k, o 170k que cuesta ahorita, pero créanme que hay una diferencia muy grande, empezando con el ritmo, si bien Tomori ya era un jugador rápido, la mejora que se le da de 3 puntos, sí se nota, y más con el estilo química de sombra que fue con el cual yo lo probé, 81 de aceleración, 89 de sprint, es rapidísimo, muy muy rápido para hacer un defensa central, es de los centrales más rápidos que he probado, quitando Córdoba, yo creo que si es el segundo más rápido que he notado, no sabría qué otro decirles, más rápido les digo, no estoy diciendo que mejor, pero solamente en velocidad, sí lo siento más rápido que un Van Dijk, más rápido que un Varane, y que todos menos Córdoba, porque le ayuda mucho el tipo de cuerpo, le ayuda mucho que no es un jugador tosco tosco, viendo las estadísticas de regate, y no es un jugador que mide 1.95, mide 1.85, entonces está en un punto medio donde puede ser físico y al mismo tiempo sentirse rápido y fluido, con el balón, vaya, tiro, no tiene, no tiene nada de tiro, hablando del pase, tiene 62 con visión de 44 y efecto de 41, que está un poco en la B, pero esto entra para los pases filtrados, y tú no vas a estar haciendo pases filtrados con Tomb Raider, lo que necesitas son cambios de juego y pases cortos, más que nada el 76 de pase corto es lo que más vas a necesitar, junto al 4 de Pirna Mala, yo no le veí tanto problema, y el pase largo entraría más en los cambios de juego, es decente, o sea, lo va a hacer bien, de hecho la mayoría de jugadores, este año te hacen un buen cambio de juego, entonces tienes eso y además tienes los pases cortos para salir jugando de buena manera, no hay problema con el pase de Tomb Raider y es cumplidor y ya está, no es bueno, no es brutal, no es destacado, no es top para un central, no, pero es decente, decente y también le ayuda mucho ese 4 de Pirna Mala. Hablando del regate que tiene 70, se nota que el jugador, no digo que sea muy ágil, pero no es tosco para nada, la ayuda es ese 79 de agilidad junto al 85 de reacciones, que es la ayuda para sentirse responsivo y al mismo tiempo, hay veces que te meten presión, la recibes con el defensa central y no te puedes girar, que entra mucho como con el bug, no, de que el juego le mete cuando te meten presión, como que se atontan los jugadores, pero también entran las reacciones, en ese tipo de jugadas se iguala con postura, pero más que nada las reacciones y no está nada mal para ser un defensa central, el balance es 67 que no es tanto igual para ser un central, no está mal, y controla valor 70, regate 65, lo mismo que acabo de decir, no es bueno para un MC, para un delantero, para un extremo, pero para un defensa central y más el perfil de Tomori no está mal. Defensa 83, in-game, yo la sentí más, le sentí muy sólido defensivamente, de hecho creo que es la mejora que más siento con respecto a su versión de oro, esta y el físico, se nota todo en general, pero yo las pondría como 1, la defensa, 2, el físico y 3, el ritmo, sería lo que más siento que cambia, que hay un salto de calidad enorme, porque por ejemplo en lo defensivo no nos siento tan sólido a la versión de oro, por ejemplo, a la hora de tener que hacer un autoblock, siento que no reacciona rápido, muchas veces te terminan metiendo goles fáciles en el área por lo mismo, yo que estuve probando la versión de oro, hace nada, hace una hora, y además de eso la colocación defensiva, que si bien no es 90, 83, no está mal, y ahí también se nota una diferencia con la otra carta, y luego hablándolo de lo físico igual, es una mejora de 3 puntos pareja, pero de 81 de fuerza 84, sí siento un salto de calidad, igual 81 de salto 84, la energía, la agresividad, es un jugador más sólido, y cambia bastante de una carta de oro a este if, que es raro de ver cuando no es un future, bueno, no es un if, pero es una mejora como si fuera if, para que me entiendan, y se siente, se siente una diferencia en cuanto a diferencia y cambio de juegos, salto de calidad, digamos, ¿no? pero, aquí vamos a tener una incógnita, vale o no vale la pena, Tomori, Fikayo Tomori, carta de 82, one to watch, o fichajes prometedores, como le ponen en español los de EA, rendimiento me encantó, me gustó muchísimo, es de los defensas centrales más fáciles de usar que he probado, no les voy a decir el mejor, porque les estaría echando mentiras, no es mejor que un Van Dijk, no es mejor que un Varane, gente, y ahí hay un problema, ¿por qué? porque Van Dijk está más barato que Tomori, y yo prefiero irme por un Van Dijk si es que lo puedes llegar a meter, lo mismo con Varane, de hecho está un poquito más caro Varane, pero sí hay un salto de calidad entre estos dos jugadores, y ese es el mayor detalle entre esos dos jugadores, sí, Tomori puede ser más rápido, y más rápido que Van Dijk, más rápido que Varane, pero en la solidez defensiva, esos dos jugadores son de lo mejor, igual en lo físico, que Tomori no es malo, pero Van Dijk y Varane son bestias, y no nada más digo ellos dos, les puedo poner el ejemplo de Kimpembe, Kimpembe por lo que cuesta es de lo mejor calidad precio que hay, cuesta específicamente, para no decirles un estimado, que 30.000, 45.000 monedas en Play, 29.000 en Xbox, por lo que cuesta Kimpembe, prefiero irme mil veces por él, que por este Tomori, porque una, en unas cosas me parece mejor que Tomori, por ejemplo lo físico, este Tomori es bueno, pero Kimpembe es mejor, la distribución también me parece un poco mejor la de Kimpembe, el ritmo no me parece mejor que el de este Tomori, pero defensivamente también me parece un poco más sólido, y luego le agregas, que a mi parecer tiene un poquito de mejores links, siendo francés del PSG, y 30 acá en Xbox, 45 Can Play, ese es el problema de este Tomori, de hecho, me acabo de dar cuenta, soy retrasado, igual esto no lo estarán viendo ustedes, pero yo en mi pantalla de calificaciones, no puse el precio, igual ustedes sí lo van a estar viendo, así que no se preocupen, cuesta 170K en Play, 160 en este momento en Xbox, por eso hay mejores opciones en la defensa central, tampoco me parece mejor que Coulibaly, que el Coulibaly Potum, no me parece mejor que Córdoba, es un muy buen central, que si llega a bajar, si se pone en 100 u 80K, que yo creo que debería de estar en eso, lo vería mucho mejor opción, para hacer híbridos, para meterlo en un equipo, pues donde quieras darle un link a un Tabernier, a un Alexander Arnold, que tengas algún defensa inglés, algún mediocampista, o extremo inglés igualmente, que vas a ser un híbrido, o vas a meter a Theo Hernández, normal, si es bueno, pero, hay mejores opciones, si es que no depende 100% de los links, les digo, si llega a costar 80K, 70K, me lo pienso más, pero por lo que cuesta ahorita, la verdad es que para mí, Tomori no vale la pena, sin nada más que decir, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártelo a mis amigos, ya sabes que me puedes decir, abajo en los comentarios, que video en específico, tu cerebro, que review, análisis de lo que sea, tienes todas las redes sociales, abajo en la descripción, de este canal, en Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, PlayStation, Xbox, todos lados, en todos lados, me encuentras como Frafilter, no batallas nada, y además de eso, me apoyas muchísimo, dejándome un follow, dándole ahí a seguir, en esas redes sociales, y pues ya, sería todo, por este video, estén atentos a los próximos videos, que se vienen bastantes, he estado trabajando, para reviews, para predicciones y todo, y esto ha sido todo, yo soy Frafilter, nos vemos, hasta la próxima, chao.